Hola a todos y todas, ya tenemos las fechas de cobro confirmadas de la garrafa social del programa Hogar del mes de julio. Por favor, suscríbete al canal y no olvides de activar las notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo video. La Secretaría de Energía confirmó el cronograma con las fechas de cobro del plan Hogar a partir del mes de julio. Dicho programa se encuentra abonado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, la cual permite que las familias más carenciadas tengan acceso al subsidio de la garrafa social. Para poder consultar si recibís este subsidio, podrás consultar el link, el cual se encuentra en la descripción del video, para conocer los requisitos para acceder a este programa Hogar para acceder a la garrafa social. Los requisitos de la garrafa social son que los ingresos del grupo familiar no podrán superar dos veces el salario mínimo vital y móvil y tres si tienes un certificado único de discapacidad. Por otro lado, la vivienda no puede estar conectada a la red de gas natural, sin importar que el servicio esté disponible en la zona. Ninguno de los integrantes del grupo familiar puede tener un medidor de gas a tu nombre. Ahora viendo, ¿cuáles son las fechas de pago de la garrafa social del mes de julio? Toma nota por favor que te voy a estar informando el día que tendrás el saldo acreditado en tu cuenta ANSES. Si tenés documento terminado en 0, vas a estar cobrando la garrafa social el día 8 de julio. Documento terminado en 1 el día 12 de julio. DNI terminado en 2 el día 13 de julio. Documento terminado en 3 el 14 de julio. Documento terminado en 4 el 15 de julio. DNI terminado en 5 el 16 de julio. Documento terminado en 6 el 19 de julio. Documento terminado en 7 el 20 de julio. Documento terminado en 8 el 21 de julio. Y DNI terminado en 9 el 22 de julio. Recordamos que la inscripción al plan hogar se realiza desde la página web de ANSES ingresando con tu clave de seguridad social y el número de CUIL. En caso de no estar seguro si tenés asignado este beneficio, podrás comunicarte por teléfono al 0800 666 46427 o enviar un mail a programahogar.mecon.gob.ar. Ahí mismo podrás solicitar más información para poder anotarte a este subsidio. Igualmente en la descripción te estoy dejando el link para que puedas consultar toda esta información y poder recibir el subsidio de ANSES de la garrafa social. Muchas gracias. Si el video te sirvió pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias. Adiós.